Píldora número 22. ¿Cómo se ataca por Gauss-Jordan la cifra de HIL? El espacio de claves en el cifrador de HIL. En la píldora anterior se indicaba que la matriz clave de HIL debía tener inversa, por lo que su determinante no podía ser cero ni tener factores en común con el módulo de cifra. Por lo tanto, no todas las matrices serán válidas para la cifra en un cuerpo. Por ejemplo, para una matriz clave de tamaño 2x2 y cifrando en módulo 27 existirán 27 elevado a 4, es decir, 531.441 matrices distintas, de las cuales sólo 314.928 serán válidas. Si en el mismo cuerpo de las 27 letras mayúsculas del alfabeto español cifrásemos bloques de 16 letras, el número de matrices ascendería a 27 elevado a 256, un número inmenso con 366 dígitos, mucho mayor incluso que cualquier clave simétrica actual. Sin embargo, además de su extrema lentitud, la cifra de HIL sucumbirá fácilmente ante un ataque contexto en claro conocido, usando el método de Gauss-Jordan. Johann Karl Friedrich Gauss fue, entre otras cosas, un destacado matemático alemán que contribuyó significativamente al desarrollo de la teoría de números. Conjuntamente con Wilhelm Jordan, geodesista también alemán, inventan el sistema conocido como eliminación de Gauss-Jordan, que permite encontrar matrices inversas. Aplicando esta técnica en el ataque a una cifra de HIL, en la que se conoce el texto en claro y el criptograma pero no la matriz clave, permitirá romper de una manera muy sencilla y con muy poco coste computacional dicha matriz clave y por tanto el algoritmo. Ataque a HIL mediante Gauss-Jordan para encontrar la matriz clave de cifra definiremos una matriz 2N grámica como texto en claro barra texto cifrado y realizaremos operaciones básicas de multiplicación de filas por una constante, así como restas de filas entre sí. Será muy sencillo obtener en una de estas dos matrices una matriz identidad y con ello deducir de la otra matriz resultante la matriz clave buscada. Ahora, supongamos la siguiente cifra en bloques de tres letras del comienzo de El Quijote en módulo 27. Definimos esa matriz 2N grámica texto en claro barra texto cifrado como se indica. Como en la primera fila las letras E, N, U barra W, V, X se representan con los números 4, 13, 21, barra, 23, 22, 24, módulo 27, para poner el valor 1 en el primer elemento de la matriz identidad, convertiremos ese valor 4, la letra E, en un 1 multiplicando toda la fila por el inverso de 4 en 27, que es 7. Si en esa posición tuviésemos un número que no tiene inverso, como sería por ejemplo el 12 de la última fila, dado que la cifra de cada fila es independiente, podemos mover hacia la posición deseada la fila que queramos y que permita multiplicarla por el inverso correspondiente y obtener el valor 1 buscado. Dejaremos ahora toda la primera columna de las demás filas con el valor 0, haciendo operaciones de resta de cada fila con la primera fila que acabamos de modificar. Tras lo cual nos queda la siguiente matriz. Repitiendo el mismo procedimiento para la segunda y tercera columnas, llegaremos a una matriz identidad en la izquierda, rompiendo la clave. La traspuesta de la matriz que acompaña a la matriz identidad será la clave. Para comprobar este resultado, si se cifran las tres primeras letras del texto en claro E-N-U, se obtiene el criptograma W-V-X y la cifra de Hill se ha roto con muy poco esfuerzo. Madrid, diciembre de 2014. Con el patrocinio de Talentum Startups.